De hecho, no sé, yo creo que nadie, a excepción de en este momento que lo que estamos discutiendo, nadie ha retomado este importante señalamiento que es de Chiripa que sale el nombre de Raimundo Riva Palacio. No era la intención que se hablara de Raimundo Riva Palacio, sino que se hablara de que no había necesidad de un intermediario para García Luna y el dueño del Universal. Queda demostrado que había un acercamiento muy brusco entre la prensa y el capo García Luna en la época de Felipe Calderón. No sé si Raimundo Riva Palacio, el periodista que ha sido más cercano a García Luna, tal vez Ciro Gómez Leiva, él está compitiendo, pero toma sentido ahora esas locuras de Raimundo Riva Palacio al decir que un millón de dólares pesaba una tonelada y que era imposible que se sobornara porque era una tonelada. O sea, esas estupideces tienen una razón de ser. Es la defensa que sigue haciendo él y que siempre ha sido, no por interés periodístico, sino por un interés económico y sería importante saber si además del dinero que recibió del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México, el señor Riva Palacio recibió dinero directo de Genaro García Luna. Y si es así, pues creo que es un dinero sucio porque ya está sentado que el señor Genaro García Luna colaboró con el cartel de El Chapo, con el cartel de Sinaloa, es decir, sería dinero del narco y por eso es que hablo de narcoperiodismo. Y no es que yo me sienta a la última mara ya, pero no se está hablando de esto, de estos señalamientos muy, pero muy importantes.